Tiro de esquina en 18, otra vez lo va a hacer Bellucci, pero ahora por izquierda viene de pierna derecha, cerrado al punto del penal, bien manotando Núñez con los puños, termina quedándole el rebote a Musis. Eje de cancha para el 28, abre entre cuartos por izquierda, para Bellucci, pica habilitado, la mete al Bucci y está... ¡Gol! 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 De San 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 Lorenzo, en 19 la vuelve a meter al Bucci Bellucci, eje de cancha para Musis y de cachetada, vuelve a ponerla por izquierda para descolocar a la defensa de la Guaira. ¡Más! Hablábamos del 21, entra por el segundo palo, se tira al piso y con la ilusión cuerva de ser el único equipo argentino vivo en la Sudamericana, señores. En 19 más, firma el autógrafo y aclara que el cuervo, que el cuervo, que el cuervo en Venezuela 1, la Guaira 0 en gol de vestuario. Y el origen del gol de San Lorenzo va por la determinación que tiene Musis en ir a la zona de rebote y ganar esa pelota. El córner de Bellucci había sido rechazado por la defensa de la Guaira y en esa zona de rebote es clave donde la recupera Musis. Musi hace la pausa, no sale la línea defensiva de la Guaira, le mete una pelota bárbara por encima a Bellucci, que había roto esa línea. La línea termina tirando un centro de la muerte, esos centros que van paralelo a la línea de meta y ahí aparecieron todos los jugadores de San Lorenzo deslizándose para convertir. El que la termina empujando fue más, San Lorenzo que ahora tiene que tener la tranquilidad para manejar el partido. Se viene Corujo para Blanco en eje de cancha, abre por derecha y en tres cuartos con Cauterucho, mano a mano con Granados. Tiene para tirar el centro en posición de Wynn, termina metiendo un rodeo y juega en la corta con Corujo. Otra vez en posición de Wynn, el 18 juega en la corta y por bajo con Cauterucho. Corta muy bien para el medio por Bellucci, así se viene el 16, juega con Blanco, zona de gatillo. Profundiza para Blandi, Cauterucho, Blandi, ahí está. Gol, 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 de Blandi, de Blandi, de Blandi, del interminable Nicolás Blandi, el 9, en posición de 9, tiki tiki San Lorenzo, entra el aire a, y el 9, mano a mano contra Núñez, pidiendo que no lo ajustice el arquero chileno. Del conjunto local enorme, el pase de Cauterucho, donde hay que ser lúcido, donde hay que ser lúcido, el número 7 se la cede a Blandi con el arco solo. Firma el autógrafo y aclara que San Lorenzo Nicolás Blandi en 34, el cuervo 2, la guaira 0, gol de vestuario. Fue un lazo de San Lorenzo, porque la concepción fue divina, un juego por derecha en donde se juntaron Corujo, donde se juntó Bellucci, donde se juntó Cauterucho que se había recostado, no podían crecer, sin embargo siempre rodeaban hacia afuera y siempre se la daban a un compañero. En el juego corto, un pase, tenía que salir hacia el medio para clarificar, el pase vino hacia Blanco, Blanco la vuelve a meter en cortada, en un pase rompiendo líneas a Cauterucho, que no fue nada egoísta que la tiró hacia el medio para que Blandi le empujara todo tuyo, le dijo Blandi, golazo de San Lorenzo. Blandi, golazo de San Lorenzo.